Muy buenas a todos, soy Fruzzi y hoy os traigo el capítulo 6 de Killzone Shadow Fall para Playstation 4, nos habíamos quedado aquí después de un estallido de una nave que estábamos detrás del Tyrant, que supongo que habrá muerto el cabrón y nos caímos desde ahí arriba y aquí nos hemos quedado vamos a ver que nos depara el futuro punto de extracción, escapa, ya, ya voy a... a que les cabe, pero me da a mi que voy a tener que estar haciendo parkour de este hostia si, porque además no puedo utilizar ni armas ni nada así que... que voy para abajo ah, que bien por aquí no se puede por aquí tampoco así que tengo que estar haciendo aquí historias claras a la tubería seguimos por la tubería nos agachamos hostias hostias ahí tiene espérate donde estás me voy a pegar una hostia ostras hostias 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 pero que pasa, no puedo correr pero por qué no puedo correr me están disparando y no puedo disparar y no puedo matar a nadie venga hola recibido pulsa me tienen atrapado señor no puedo salir maldita sea sabes que viene ahora soldado ya he estado aquí antes señor No te dejarán salir una segunda vez, Lucas. No te dejaré ahí. ¿Me oyes? Debería saber cuándo te han vencido. Si no, tengo que ser con la policía. Déjame en paz. Van capturado. Un trofeo. No, van a dar calambritos. Aprovecha para reflexionar sobre tu conducta. Espero que cuando vuelvas, colabores un poco más. Mira la tía. No hay mucho tiempo. No voy a hacerte daño. El ataque sobre Vecta no tiene que ver con nosotros. Que se acabe otra guerra no. Ahora, cuéntame con quién trabaja Tyran. Desátame. No puedes exigir nada. ¿Quién es? Stahl. Jorhan. Stahl. Está engañado, macho. Está en Helgan. Le disteis a Masar. Y está construyendo un arma. Vectan. Mestizos. Todos mueren. Incluso tú. Tenías órdenes. Esperaba que las cumplieras. ¿Cómo pediste? Lo que Masar hizo a la nave fue brutal. Merece un castigo. La mataré si es necesario. Ahórrame el melodrama. Hablas de cosas que probablemente ni entiendas. ¿Qué te ha prometido Stahl? ¿Poder? Nos ha prometido un hogar. Y la supervivencia de los nuestros. Por fin tenemos la ocasión de negociar desde una posición fuerte. Como siempre hemos querido. Como merecemos. No de este modo. ¿Te olvidas de la sangre que corre por mis venas? ¿Cómo te atreves a cuestionarme? Me matarán. Apunten a quien apunten. Cállate ya. Madre, por favor. Yo... No me llames así. Guardias. Te enviaré lejos. Donde estés a salvo. ¡Eh! ¡No! Madre, por favor. ¡No lo hagas! ¡A tomar por culo! ¡Qué curioso pensar que una vez fuimos de la misma raza! Y ahora eres enemigo. No debería sentir nada. ¡Que siga con vida! ¡Qué pesado! Pues sí me ha dado calambritos. Marshall, ¿puedes oírme? Arriba. ¿Dónde estoy? Te han trasladado. Sinclair. Tengo que advertirte. No. No hay tiempo. Solo sigue mis instrucciones y te sacaré de aquí. No te preocupes, te protegeré. Hay una opción para sacarte de ahí. Voy a guiarte. ¿Dónde estás? Cerca. Escucha, no hay tiempo para esto. Tienes que hacer lo que diga. Ah, gracias. Espera. Nunca lograrás ese salto. Dame un segundo para piratear los controles del almacén. Ya. Vamos. Trepa por los contenedores. Tendrás que coger carrerilla. ¡Uy no! A ver me lo pone más fácil, ¿eh? Desactivaré las cámaras según te topes con ellas. Tú solo avanza. No podré dejarlas inoperativas mucho rato. Esos solo son robots de mantenimiento. Son inofensivos. Tienes suerte de seguir con vida. Se han cerrado contigo. Ten cuidado. No es el único que intenta salir de aquí, Marcel. Aquí abajo el mundo es diferente. Los gritos se pueden oír. Los riesgos de desastán expulsados están siendo recibidos. Hostias. A ver. ¡Ahí va! Que no llego. Soy un mandado. Hay una patrulla más adelante. Escóndete en el contenedor. Espera. Yo te diré cuándo volgarte. Confía en mí, no te encontrará. Joder. Escóndete en el contenedor de más adelante. Lo estás haciendo muy bien. Gracias, majo. Espera, que me quedo atascado. Me he quedado bugge. Vamos. Es el momento. Tienes que trepar. Trepo. Ya ves. No hay problema en tenimiento. Por aquí. ¿Para dónde? ¿Me han pillado? Te habría ayudado si hubiera sabido dónde me venía. Te estoy ayudando a salir. Eso es lo que no me acabo de creer. No tengo ningún placer en matar a mi propia gente para salvarte. Así que si no crees en mis palabras, cree en mis actos. Pues sí, tío. Hay dos guardias más delante. He accedido a su frecuencia de radio. Transmitiré lo que puedan mientras dure. Ya ves tú. Corriendo aquí como un loco. El 3-3-3-3-4. He perdido un contacto con 3-3-3-3. Estaban investigando una actividad sospechosa. Avanzada y informando. Adelante. En esta zona de alta seguridad. Tienes que trepar. Se detendrá quien sea descubierto. Sin código de acceso. ¿Dónde voy? Por aquí. ¿Dónde vas? Atención a todos los guardias. Tenemos un código rojo en el sector 7. Una posible fuga. No vas a salir de aquí conmigo. Nadie la acosa. Como que no. Soy la fecha. Pero no era una tía. Era un tío que estaba... Estás acostumbrándote a desobedecer órdenes. No tenía que haber entregado a Massar. Mientras siga viva la Usera. Ambos. Hay que moverse. Si te cogen, estás muerto. ¿Y una ermita para mí no hay? Aquí tienen toque de queda. Hay que abandonar las calles. No les costará mucho descubrir lo que ha ocurrido. Tenemos que irnos lo más lejos posible antes de que lo hagan. Hay una antigua ruta de traficantes que podemos usar. Aquí va a haber rollitos. De la superficie, no lejos del muro. Más estaremos expuestos. Nos perseguirán. Joder, pedazo de prisión, macho. ¿La conoces? Aprendí pronto a no hacer esa pregunta. Sé lo que soy, Kenan. No me avergüenzo. Lo que importa es mi pueblo. Puedes ayudar a tu gente. Visari también podría. Parece que le interesa más la guerra. Visari lo hace porque no piensa que tenga elección. Si atacas, no retrocederá. ¿Por qué debería? Defenderá a su gente y su hogar. Es todo lo que tenemos. Tienes que decir a tu gente que se retire. No podemos permitir que pase esto, Kenan. Los que pagan con su vida son inocentes. No podemos perder más tiempo. Vamos, venga. Me vais a tener aquí sin armar toda esta pantalla, seguro. Te he conectado a la red Comsec. Podrás piratear autómatas y señalar objetivos. Pon un marcador en esa rejilla a ver si funciona. Esta es la venta. Si necesitas fuego de cobertura, marca el objetivo y yo me encargo del resto. Vale. Vamos a probar el pirate. Prueba con esta mina araña. Voy, voy. Ahora, piratea este robot. Ahí va que lo manejo. Voy a poner los controles de la puerta y detónalo. Tengo que ir hasta aquí. ¡Hala, qué chulo, chaval! Esto es nuevo, esto es nuevo. Vale, ahora piratea otro. Usa la ventana, llévalo al otro lado. Piratea el qué. ¿Qué quieres que piratee? Ayer vimos a los militares y llevó a cabo ejercicio. Piratea otro. Pero, ahí, vale. Piratea. Para caer del techo. No, no. Pues no quiero caer. Quiero ponerme... No, no. A ver. Spider-Man. Spider-Man. ¡Joder! Vale. ¡Eh! ¡Qué mareo! Ya no sé ni para dónde estoy. Ahora. Vale. A ver. Vale, ya está. Vale. Bien, ¿no? Bien. Y la chica... Ah, mira. Joder. Y me das un arma. Gracias. Lo necesitarás. Uy. Uy. Recuerda por qué lo hacemos. Sinclair confía en ti. Es al que tienes que convencer. La VSA trama algo y Vecta va a ir detrás. ¿Por qué crees que puedes confiar en mí? No puedo. Mas sé que no quieres que muera tu gente. Confío en eso. Sigue hacia el muro. Yo me encargaré de cubrirte. Dime a qué disparo. Ah, qué guay. Hostia, es que cabrona. Marca lo que sea con lo que necesites ayuda. Pues... Hay que llegar al centro contra el frente y siete. Saldré a la puerta. Ese de ahí. Todo despejado. A aquel de... A aquel de allí. Dispara. Para que los mate todos. Y ya está. Ha caído. ¿En qué da ahí? Están retirando el puente. Tienes que lograr cruzar. Objetivo alcanzado. Según el protocolo de seguridad 6-6-9, queda instaurado el toque de Kett. Se arrestará todo el que no lo cumpla. Despejen las calles inmediatamente. Contraer aquí el Raiden 2. ¡Mato! ¡Mato! Una polla. Ya está. Tengo que tocar a mí los cozos. Enemigo abandido. Vamos a ver. Sí, yo creo que ya he matado todo lo que he tenido que matar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No puedo controlar el sistema. Hay que destruir los controles. Piratea a una mina araña. Es la única forma de abrir un camino al otro lado. Venga, a ver, pues. Le voy. Ahí va. Ahora tengo que disparar francotirador, ¿no? No. No he sido yo. ¿Has violado el código 457 conmigo? Voy a ver. Te he salvado, cabrón. De nada, hombre. Más o menos. Gracias, colega. Ojalá tengas amigos en esta ciudad. Te veo. Mando un te veo. ¿Para dónde cojones tengo que tirar ahora? Ya estamos otra vez perdidos. ¿Por aquí? Ah, sí. Vale. O por aquí. No. Ah, por aquí. Oh. Vale. Estos paseos ultralaros que no... ¿Por qué el tubo este es tan largo? No entiendo. Ah, toma el reculo. Un centinela. No te enfrentes. Lo encuentro al centro de contención. Te haré un punto de referencia para que lo localices. No te voy. No te guste. ¡Vamos! Todo tuyo. Objetivo señalado. Objetivo asesinado. Objetivo asesinado. Me asegurando otro escopo. Objetivo. ¿Ves mi banca? Objetivo asesinado. Acaba con él. Objetivo asesinado. Objetivo asesinado. Objetivo asesinado. Joder. Estoy en tensión, eh. Tengo que ir para abajo Tengo que ir para abajo, pero para abajo, por aquí Mátalo Jola, estoy haciendo trabajar a la mujer esta Mogollón Ahora ya no tengo el frango tirado Esto es otra cosa Un vector viendo como vivimos de verdad Esta es la realidad, Kelan Esto es por las sanciones A esta gente es a la que perjudican Solo estáis ayudando a crear una nueva generación de extremistas Hostia, chaval No esperaría a morir Porque yo valgo más La que es esta La que tiene el día aquí Pues nada, vamos A ver por donde hay que ir Por ahí Por aquí A tomar por culo A ver Este juego tiene un problema Bueno, no, no tiene un problema Tiene demasiadas cosas así en pantalla Y es que no veo por donde tengo que ir Madre mía, chaval Como se muere aquí la peña, ¿no? Tanto debe Todos hechos una mierda Si, viven Los pobres viven como Como en la mierda, macho Esto ¿Me tiro por aquí? Pues venga, abajo Nos reuniremos en la parte de arriba del ascensor Esos contenedores son peligrosos Encuentra el panel de control Suelta el bloqueo de la grúa Y podrás disparar a la caja Para que se suelte Conmárcala y yo dispararé Objetivo a la vista Objetivo asesinado Enemigo marcado Objetivo asesinado Muérete, hombre Está matado Uy, chaval Como he bajado así un poquito A lo salvaje, ¿no? Acidió Espersiante El centro de los estirados Anéjate de los rayos Scanner Te harán trizas Si tienes granadas electromagnéticas Úsalas Amol Amol No ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya casi está! Joder, para matar a este bicho ¿Ya? Ahora Ahora Joder, que pesados La virgen Venga Espero que ahora puedas disparar De ahí Marca Marca Así recargo Ah Objetivo asesinado Apa Joder, que cansinos están Se están poniendo muy cansinos Por ahí Se están poniendo muy cansinos Por aquí que hay Uh, que veo Por aquí que hay Nada Así No, no hay nada O sea Le tengo que dar aquí a la puerta Ahora Ahora saldrán Superbichos Supertochos No hay nada Mal No hay nada No hay nada No hay nada que lo hagan por nosotros por que dejamos que nos desprecien ay no me veo a mi mismo cojonudo chaval que hago esto lo peto no mierda he agotado la carga de camuflaje voy a tener que entrar en la sala de control sin ella nos encontraremos en la zona de carga no dispare a nada a menos que lo marque o vendrán a por nosotros vale este aqui ahora yo de francotirado ya vea vale vale destruye ese foco destruye al que? mal dicho ah el foco no dispares hay equipos en movimiento van con robots de ataque de escolta no los ataques tendrán equipos de apoyo cerca la única forma de pasar es subirse a un contenedor no 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 hay una cámara en la pasarela y esos dos guardias acaba con ellos ya está buen disparo tengo que llegar hasta esos controles acabo de ver a un guardia en la torre acaba con el antes de que me vea la torre que torre? ahí objetivo abatido no 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 anybody o no 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 Sentinela, están se abundiendo dentro del contenedor, rápido. Dentro del contenedor. Joder, corre, corre, corre. El objetivo está aquí, a veces. Te has librado de los sentinentes, pero unos guardias han entrado en la torre que tienes enfrente. Encárrate de ellos y sigue. Rápido, dispara. Vale, aguanta. Voy a enviar a un de melón. Vaya tela. Cuño, nos gusta pensar que vivimos en un barrio. Agárrate bien. Hay francotiradores. Es increíble lo que se es capaz para protegerlo. Es mentira, Kela. Los Vectan se ciegan fácilmente. Aquí tenemos un problema diferente. Vivimos desesperados. Rodeados de caos y violencia. No estamos ciegos, eso lo sabemos. Sabemos la verdad. Dime, ¿quién es más libre de nosotros? ¿No somos los dos esclavos? Lo haré. Intentaré que renuncie. Es todo lo que pido. Ah, vale. Bueno, escaparemos ya de aquí. ¿O no? ¿Y dónde estás? Aquí. Ah, vale. Buen disparo, Vectan. Pero necesitaré mi fusil. ¿Cómo? Pa' ti. Gracias. Lo de matar a Masar. ¿Era en serio? No soportaría que fuera de otro modo. Y si tú fueras franco, tampoco. Vamos. No queda mucho. Ya, me quitan el otro arma. ¿Pero por qué? Tengo que volver a la torre de control. Tú intenta encontrar un modo de desactivar el sistema de seguridad. Tal vez haya una mina araña por aquí. Espera hasta que esté en posición. No, 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 no. Estoy lista. Marcan los objetivos. Y aquí no puedo hacer una cosa así. Joder Objetivo asesinado Objetivo marcado Objetivo asesinado Objetivo señalando Objetivo asesinado Objetivo asesinado Objetivo asesinado Objetivo asesinado Vais a cagar Ahora tengo granadas Objetivo asesinado 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 Lo mío no es Ah, muérete, cabrón Mátalo Objetivo asesinado Objetivo asesinado No Vale Uy, qué de centinelas tienen aquí Más Qué susto malo Voy, 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 voy Se acercan numerosos elementos de tierra A la torre Buen trabajo El sistema de comunicación está listo Tengo tiempo para tomar el control de los detinelas Huye del New Heldland Joder, sí, vale Huyo del New Heldland Hostia Uy, uy, vaya Hola, qué de peña, chaval Funciona Están atacándonos La reprogramación no jugará mucho Tenemos que salir de aquí Apunta a los caminantes Las tropas de tierra Retrogerán ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Joder, estoy haciendo gilipollas y tengo este veazo de arma. Hijo de putas. Caprones, mía niña. Caprones, mía. Espera. Ya hay venga, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Cabrones! Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¡Esto es para mí! ¡Vamos! 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 ¡Están retrocediendo! Bueno, y ahora qué Hombre, pues claro Venga, me quiero subir No hay ni un asiento, ni un nada Sí, sí, me voy a pillar un ostión Corre, pobre Hostias, tengo que pasar a través de los robots estos Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, que me tiro Ahí va Corre, corre Ya estoy, ya estoy llegando que llego He llegado He llegado, ¿no? Pues creo que lo vamos a dejar ya aquí Madre mía, chaval, lo que ha costado llegar hasta aquí Bueno, pues aquí el capítulo número 6 de Killzone Shadow Fall Si os ha gustado Dadle a like Y nos vemos en el próximo Adiós